muy buenas tardes para todos buenas tardes muy buena tarde para todos en el nombre el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén buena tarde del país buena tarde donde llegue la sonda persiana de este vídeo muy buena tarde a todos buenas tardes del país muy buena tarde a todos mis seguidores de mi canal de youtube latino panzú decirle a ustedes que la seriedad de brujo no está en la riqueza no está en jipeta guagua no está en camión y está en fundamento que no sea leal la seriedad de un brujo está cuando tengo una persona de palabras cuando una persona cumplidora con otra persona que usted no engaña a los demás que no engaña a la gente cuando le cumple cliente cuando usted es sincero con la persona porque para un brujo ser famoso no es porque tenga que tener jipeta ni carro del año ni mansión y casa no no la riqueza está en hacer el petro que te tenga porque nosotros los brujos cada día más tenemos que cuidar ya que hay mucha plaga venenosa y andan en la residencia mucho es apresivo que andan robando una foto que no lo vieron nosotros mire el dinero bonito no hay cosa más linda que el dinero pero en la justicia es feo hay mucho pichero que me dicen a mi vaca pues tú no tienes cuánto tú no quieres todas las jipetas que no podemos comprar hemos comprado carros estafando gente yo me llamo me prefiero está como estoy por qué motivo porque yo me encuentro bien estar yo me encuentro bien me encuentro bien está comiendo arroz blanco con aceite pero porque me encuentro bien porque quiero que mi conducta y mi talento se mantenga siempre en el corazón del pueblo gano la región el país y el mundo y muchos me dicen tú eres tonto tuvieras una casa gran pero yo cinco no te tapamos gente está con dos hasta con mil dólares dos mil dólares de bueno san pedro porque yo no puedo hacerlo pues yo soy bautizado sagrado en la red espiritual y tengo mi punto petróleo leal y a mí me conoce el mundo entero yo estoy en las redes sociales por los cuatro cardinales todo sé qué sucede yo me prefiero morir pobre yo me prefiero morir sin dinero y no robarle su cuarto la gente que se lo ganan fajado trabajando que tienen que sudan a su chelito aunque estén fuera el país están trabajando aunque vive en el país que se lo ganan no roban yo creo que yo me prefiero pobre soy un brujo tengo vehículo no tengo carro no tengo gispeta no tengo mansión pero tengo un lindo corazón y tengo una humildad y tengo una imparcialidad y soy una persona muy digno y soy leal a mi trabajo y respeto mucho los clientes no hay cosa más linda que el dinero la justicia es feo te puede robar lo que te robe y algún día tu vaca porque todo algún día sale todo algún día sale a la luz y por lo más que te oculte una cosa sale a la luz entonces qué significa de que esas personas yo le echaba a un lado a todos yo lo añoraba todo porque porque el que se junta con una madre el mismo nombre llevará si tú se junta con un ladrón lleva el mismo nombre si tú te juntas con una prostituta lleve el mismo entonces qué sucede que soy una persona que me mantengo siempre como la anima sola me gusta estar solo aquí en mi altar esperando el cliente que manda a buscar a nadie que viene aquí porque quiere porque el brujo que manda a buscar el brujo que le hace llamado a cliente no brujo el brujo que vive buscando gente nueva la persona tiene que llegar aquí porque siempre desde un altar y se queda el misterio tienen que traer a la gente para que la gente venga entonces yo no soy de esa persona que me dedico en que está con esto nadie porque yo soy muy temeroso a la justicia le tengo mucho temor a la justicia y todo el que le tiene temor a la justicia es muy difícil hacerlo mal hecho yo de pequeño le he tenido siempre temor a la justicia siempre he tenido mi grima que todo el que se va a la justicia pobre entonces qué sucede que si yo me bautice me preparé los misterios están para ayudar a la gente los misterios están para levantar el caído los misterios están al que viene aquí si tú viene a buscar tiene que llevar yo no puedo decir si manda me quito las doscientos dólares y pensé que te vuelve no me estoy volando yo tarde o temprano el tinaco se va a rebosar de agua y el agua se va a caer entonces todos todos están haciendo eso por lo más que temprano retiene de que jipeta yo conozco estafadores que tienen casas de otra planta tienen buenos vehículos pero que se lo bendiga yo prefiero mejor quedarme como yo en chancleta andando con la ropa que yo que yo pueda tener comiendo que pueda el día que no pueda comer o el día que por una semana sin comer de una semana sin comer pero no quiero coger el cuarto nadie yo soy un brujo de trabajo legal por eso a mí no me gusta que nadie me llame por cámara y vídeo que me llame me llama normal a mí que llame por cámara y vídeo eso y que de mensajes por mensajes no la persona tiene que dar por cámara y vídeo para saber con qué tanto eso y que de preguntas por mensajes yo no cojo eso si usted me llama no tiene llámeme por cámara no puedes hacer ver su cara pues entonces a mí no me llame porque hay muchos apresivos que se hacen que pasar por clientes que son de que clientes y son estafadores para aprender más de uno y coge más información y así lo engañan a ustedes soy una persona que me cuido mucho y yo tenía pila de amigos y me ha quedado solo por eso porque a mí me dicen tú eres un tonto tuviera tener un buen tono un buen carro tuviera tanto tengo muchísimas mujeres otro por lo cual seguimos diario bueno ojalá le duren para toda la vida ojalá ese dinero sea externo que nunca le termine ojalá ese dinero los fortaleza para toda la vida pero yo no quiero cuartos sucios lo mío es el limpio por tal para que lo vea usted lo han visto mi altar han visto mi punto petróleo que se lo he enseñado ustedes me han visto a mí en todos los vídeos en vivo que yo hago soy una persona real que me dejo para que en el mañana nadie me fue que a mí por disparate por eso yo no tengo poco amigo por eso le saca opi a todito porque lo que me hablan de que esta fase coge dinero le engaña gente y yo eso no voy a hacerlo nunca yo me prefiero morir pobre como por ti por qué hacer yo nunca he tenido nada nunca tenía nada lo que tengo a la gracia de dios y la 21 división la 7 potencia y así que quieran darme dinero que me den cuando quieran montarme un bello que me monten quieran darme una buena casa que me la den pero no porque yo robe no señor y luego la persona está fue porque quiere porque yo limpio a ti todo yo soy que más publicaciones tengo en tito y en youtube en instagram y en facebook es que se está porque si usted escucha los vídeos míos escucha mis publicaciones que no se deje tapar ya que sean como le dije a ustedes que no se dejen impresionar y se mete presión de esos desapresivos que amenazarlo que si usted no le paga se va a morir tu hijo te va a morir tu mamá tu casa se va a quemar va a perder tu hacienda eso es mentira que el misterio amenaza a nadie el brujo supuestamente lo amenaza usted usted puede someterlo a la justicia porque misterio no amenaza a nadie el misterio sabe que los misterios están los misterios están para recuperar personas los misterios están para levantar el caer el misterio no amenaza a su mentira si usted le debe a los misterios y usted vio que el trabajo se dio usted tiene que pagar porque porque es una brisa en los cuartos de los misterios no se queda a nadie si usted vio no puede pagar su mentira si lo si lo vio si entonces eso que andan amenazando lo puede y no se queden callados o conmigo al 8492 12 75 57 tírame a mi canal de youtube suscríbete a mi canal de youtube para que vea las notificaciones cuando lleguen y sígueme en tito el artiano panzo en tito en instagram como el de chistes sígueme ahí para que tú veas que no te va a engañar nunca es que se está fue porque quiere pero tito yo tengo mucha publicidad tito donde estas facciones están haciendo en tito hay mucho mucho sigo haciendo malabares haciendo cosas mal en tito y creo que si te llevan de mi consejo nunca lo van a etafar nunca entonces yo trabajo a la flan claro yo me dejo ver la cara cuando su cuarto yo le voy a comprar lo que gasté el todo para que en el mañana que demos tabla no hable de mí ni yo hable de ti los cuartos brillan más que el oro pero en la justicia se ponen uro como la oscuridad porque es mejor uno trabajar por la regla cero negro y nunca cero mal hecho yo no soy un santo pero empecé a los 19 años trabaja misterio y tengo 40 años y nadie me puede señalar a nadie que aparece si aparece vamos a un tribunal ante delante de un juez y un que demostrar que eso es positivo si no volvemos a justicia de la justicia espiritual porque alguien me señala y el que aparezca sea sea tiene que venir aquí a la justicia hace me ve que yo lo engañé que yo le cogí su cuarto porque yo lo llevo un momento inmediatamente pues también quien sea yo no me dejo teñir de nadie por los caminos por las reglas para que nadie mañana a mí me señales gracias misericordia el que se está quiere porque yo le doy a ustedes muchos cursos le llevo muchas presentaciones soy en las regales como caballo de misterio no soy un santo no soy un profeta pero hasta ahora mismo no hay ese que me puede señalar a mí que aparezca ese que lo somete inmediatamente los tribunales para que me lo tenga que demostrar y tiene que demostrármelo porque mi nombre no me lo daña nadie a mí yo por eso es que no me llama por cámara y vídeo está perdiendo su tiempo a mí que llaman por cámara y vídeo todo el mundo sea quien sea yo por mensaje no le contesto a nadie gracias misericordia bendiciones paraguas carmen y yo mi querido mi hermano mí para para la plaza alessandra morillo que la primera plaza de aquí de su petro papel cristiano el brujo una plaza seria honesta una muchacha que trabaja que obedece todas las órdenes que le damos ella cumple con su trabajo ella una muchacha de mucha capacidad y ella una muchacha que entiende y es muy obediente por eso la tenemos aquí en el punto petróleo eléctrica en el brujo repito no soy un santo pero yo no mis ojos no se brillan por dinero se brillan por dignidad humildad imparcialidad porque lo brillo se puede poner como la plata entonces ya usted lo sabe que se destapó porque quiere usted ha visto mi vídeo que tiene mi número de teléfono mi celular tira más por whatsapp suscríbete a mi canal de youtube vea youtube y busque latiano panzú en youtube estamos en instagram también como el rey de chistes en integrar entonces si usted se destapó su problema porque yo estoy cansado de llevarle mensajes a ustedes vídeos a ustedes para que no se dejen engañar no se dejen amenazar eso mentira que el ministerio no amenaza a nadie es embuste que eso va a morir tu abuelo a morir tu hijo a morir tu papá que tiene todo eso es mentira esas son fagancia para quitarle dinero a ustedes entiendan por favor no se dejen amenazar no se dejen engañar son mentira los misterios saben cómo cobrar si cómo llegarle a usted ahora si existe el trabajo pague y lo viste paga sea quien te lo haga pues un ladrón un estafador puede ser quien te lo haga y perdón si te lo vio pague porque aunque sea un estafador que tú lo hagas y tú lo viste págale aunque no sea brujo pero el trabajo se dio ahora si tú no viste nada no tiene por qué pagar no tienes por qué asustarte porque tú no has visto nada para pagar y creo que no debes no pagar eso mentira entonces para más información comuníquese conmigo al ocho cuatro nueve dos doce siete cinco cincuenta y siete tiran en privado por whatsapp para que podamos aclarar eso por cámara y vídeo no me escriba por mensajes cámara y vídeo todo el mundo pues es quien sea gracias misericordia bendiciones paraguas calman sanillo y bendiciones para mi secretaria alessandra morillo y y y y y y y y